Dentro de los proyectos para mejorar la seguridad y la comodidad sobre la Ruta Interamericana Sur, este mes finalizará la demarcación con pintura termoplástica de los 18 kilómetros comprendidos entre las Juntas de Pacuar en Pérez Celedón y el río Convento camino a Buenos Aires de Punta Arenas. En la demarcación entre las Juntas de Pacuar y Convento se invierten 172 millones de colones. Según detallaron en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, este proyecto comenzó el pasado mes de julio y por primera vez se está utilizando pintura termoplástica que podría tener una vida útil entre 3 y 5 años, muy superior al año promedio que suele durar la pintura con base solvente. De igual forma también se están colocando captaluces. La inversión en este proyecto de demarcación es de 172 millones de colones y se ejecuta con el paso regulado de lunes a domingo durante el día hasta que el clima lo permita. Asimismo, en la zona sur, también iniciará este mes de septiembre la demarcación de 2.7 kilómetros entre poblados de Mollejones en Platanares y la entrada a San Rafael de Pérez Celedón, esto sobre la ruta 329. En esta demarcación, también con pintura termoplástica y captaluces, se invertirán 29 millones de colones y se espera terminar el próximo mes de octubre. Las labores serán de día con paso regulado, detalló el Consejo.